Gracias, de verdad. Creo que ha resumido bastante bien y ha sintetizado bastante bien muchas de las dudas que aquí en esta Cámara había sobre este tipo de renta y sobre el sistema de rentas mínimas que hay en nuestro país. Ha dicho usted que es necesaria y que el sistema de prestaciones es insuficiente para cubrir las necesidades de la población y eso más o menos me ha parecido entender y creo que tiene razón y sobre todo creo que tiene razón cuando hablaba de que no es lo mismo vivir en un lugar o vivir en otro porque eso determina qué renta o en gran medida va a determinar qué tipo de renta vas a tener, qué tipo de ingresos vas a tener y qué tipo de empleo vas a tener y eso condiciona no solamente tu vida diaria o cómo va a progresar tu vida, sino también incluso cuándo va a acabar tu vida. Los estudios dicen que, y esto lo sabemos todos, que la población que vive en barrios más pobres tiene unos índices de mortalidad más altos y eso es evidente. La cuestión económica determina no solamente tu forma de vivir sino cuándo vas a fallecer o cuándo se va a acabar tu vida y eso es fundamental. Hablaba también de la competencia y creo que este es uno de los grandes retos y de los grandes aciertos de esta iniciativa legislativa popular que se convirtió en proposición de ley. Es verdad que nosotros como grupo le vemos bastantes deficiencias, pero sí que nos parece que tenía una cosa fundamental que es que abría el melón, por llamarlo de alguna forma, sobre el sistema de rentas mínimas que hay en nuestro país y creemos que nosotros como legisladores y como representantes públicos no podemos hacer otra cosa que intentar legislar y hacer las modificaciones legislativas necesarias para o con un único objetivo que tiene que ser siempre el bienestar de la población, aquellos a los que nosotros estamos representando. Al fin y al cabo nosotros como representantes públicos no podemos trabajar por nosotros mismos, sino siempre pensando en aquellos que nos dieron la voz o que nos prestaron su voz. Hablaba de que esta iniciativa, bueno, o que uno de los grandes retos que tienen actualmente las proposiciones, o sea, el sistema de rentas mínimas es que deberían ir hacia, al menos, hacia la pobreza severa y sin embargo ni siquiera llegan a ella en demasiadas ocasiones. Habla usted de las diferencias que hay de las rentas mínimas tan diferentes que hay en unas comunidades autónomas u otras. Y el caso de Castilla-La Mancha, de Murcia, de Andalucía, incluso comparado con otras como puede ser Navarra o el País Vasco, es atroz, ¿no? La diferencia es fundamental y es brutal. Creo que en el momento en el que estamos ahora esta iniciativa era fundamental por la cuestión que decía, ¿no? Abre el melón sobre la insuficiencia de las rentas mínimas que existen. Abre también el melón sobre el estado del bienestar que tenemos, que claro, si no llega a todo el mundo también es insuficiente, eso es claramente así. Y además llega en un momento central, que es un momento en el que estamos hablando de la reordenación del modelo territorial, de qué modelo territorial deberíamos tener para poder seguir en un proyecto común o no, entre todos, para nosotros deberíamos seguir en un proyecto común, qué modelo territorial vamos a tener que hacer y, por tanto, qué tipo de cambio constitucional vamos a necesitar. Y, bueno, en ese cambio constitucional creo que creo que uno de los puntos centrales no solamente tiene que ser el modelo territorial, sino también la garantía de derechos. Pero también pasa una cosa y en las anteriores comparecencias se ha hablado de esto y es que ya el señor José Luis Rey desmontó el argumento de la inconstitucionalidad con incluso recursos, o sea, incluso pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional. La directora de Servicios Sociales, lejos de decir que podría caer en o que o que es inconstitucional, decía que podría caer si no se hace bien, y ya el señor José Luis Rey demostró cómo se podría hacer bien. Ayer, perdón, la semana pasada, el director de la EAPN, Carlos Ucía, hablaba de o desmontaba uno de los otros argumentos contra las rentas mínimas, que es que siempre se dice que las personas prefieren no trabajar o que la gente pobre prefiere no trabajar y quedarse en su casa y cobrar del Estado. Y él ya desmontaba ese argumento diciendo que es mentira, que no conoce a nadie que esté en esa situación, que no quiera trabajar, que efectivamente el empleo construye una sociedad y construye también la vida. Y usted hablaba, y creo que esto es fundamental, del otro punto, que es el… o los otros argumentos en contra, que para mí, y usted lo ha demostrado, son falacias, que es el fraude. Mientras que hay un halo de pensamiento en que se puede hacer un gran fraude con este tipo de rentas mínimas, sin embargo, el estudio que se hizo sobre el país vasco, sobre la renta mínima del país vasco, la renta de garantía, solamente hay un 0,26% del fraude. Bueno, siendo todo esto, quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una, ya usted ha comentado cómo podría afectar esto económicamente, que podría ser un progreso. A mí me gustaría también preguntarle, ya que usted ha estado en la gestión de estos tipos de rentas, cómo afecta socialmente, qué tipo de progreso o no se ve socialmente. Y una segunda pregunta, con todo el argumento que he hecho anterior de la competencia y el derecho a la vida digna como punto central del estado del bienestar, o pilar del estado del bienestar, ¿cómo cree que habría que hacerlo? ¿Qué procedimiento cree que habría que seguir para ir desde lo que tenemos ahora, que es claramente insuficiente, hacia algo que garantice la vida digna de todo el mundo? Muchas gracias.